Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato informó que hasta ahora suma 22 casos en investigación por coronavirus. Hasta ahora el Estado no tiene transmisión comunitaria. Daniel Díaz Martínez, Secretario de Salud, destacó que se ha identificado que los niños son fuertes pulmonarmente, sin embargo pueden ser transmisores del virus. Los casos sospechosos se encuentran en seis municipios, Acámbaro con 1, Irapuato con 3, León tiene 12, Salamanca 1, Romita 1 y Guanajuato Capital 4. Hasta ahora se han descartado 58 casos y se mantienen solo cuatro confirmados. El gobierno de Guanajuato estará listo en menos de un mes. Así lo dio a conocer el Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, que aseguró que esta medida no está de más ante la contingencia y los eventos masivos que hay en el Estado de Guanajuato. Esta semana el gobernador del Estado, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, adelantó que la compra sería de manera directa por alrededor de 22 millones de pesos. Daniel Díaz Martínez, Secretario de Salud, también informó que el exsecretario federal de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, está en apoyo ante la contingencia en Guanajuato. Otro de los especialistas que trabaja con las autoridades de salud para afinar protocolos en Guanajuato es Alejandro Macías, infectólogo y quien también afrontó la contingencia de la influenza en 2009. Ante las molestias de las familias por no poder ver a sus internos de los centros de adaptación social Ceresos por medidas de prevención del coronavirus, el diputado local del PAN, Rolando Alcantarroja, señaló que la Secretaría de Seguridad Pública debe implementar mecanismos que permitan la comunicación entre las partes. El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso local pidió a los familiares de los reclusos tener paciencia, ya que se deben evitar riesgos de contagio al interior de los centros penitenciarios. En varios municipios del Estado, familiares internos ya se quejaron de las medidas preventivas, pues a partir de este jueves señalaron falta de información, pero además se dijeron inconformes por no poder ingresar alimentos o artículos de primera necesidad para sus reclusos. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados en el portal y también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, si te perdiste algo de esta semana, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.